Hoy me han preguntado algo que me suelen preguntar muy a menudo y es ¿De dónde saco ideas para todos los vídeos? Y para responder voy a plantear otra pregunta ¿Cómo podrían ganar más dinero los vendedores ambulantes playeros? Los BAP Estos que van por la playa vendiendo, no sé, almendras O pulseras Música No sé, cualquier cosa ¿Cómo podrían ganar más dinero estos? Y ¿Cómo podrías tú ganar más dinero vendiendo lo que sea? Igual lo que aplica a unos podría aplicarse a otros Música Mike Rowe vendió un lápiz una vez ¿Y por qué tenía que vender un lápiz? Vender ese lápiz era su pasaporte hacia la televisión Él se encontraba sirviendo cervezas vestido de vikingo en un bar Cuando un amigo le llegó y le dijo Oye, ¿por qué no vienes a una entrevista que hay en QVC para salir en televisión? QVC es el canal de la teletienda, ¿vale? Así que, pues nada Dijo, venga, pues genial, voy yo para allá vestido de vikingo No pasa nada Se presentó a la entrevista y le dijeron Bien, ¿ves este lápiz? Este Vale, es que no tengo ningún lápiz Pero imaginemos un lápiz Pues le dijeron ¿Ves este lápiz? Vas a hablar de este lápiz durante 10 minutos O hasta que yo te corte Así que venga, empieza El hombre cogió el lápiz Y cuando quieras vender algo Lo que tienes que hacer Sobre todo si tienes que hablar mucho tiempo Es empezar a fijarte en todos los atributos de esa cosa que tienes ¿Vale? Por ejemplo Una calesa Tiene caballos Caballos Ruedas Vale, el lápiz Empezó El lápiz, este lápiz amarillo Tiene un amarillo particular Que destaca dentro del cajón Lo cual ayuda a que cuando abres el cajón en busca del lápiz Sepas exactamente dónde está el lápiz Ya que tiene este amarillo Que es un color que se ha conseguido en Asia De la mezcla de tal y cual cosa Luego aparte el grafito que se usa Fue extraído de minas africanas Por, no sé, un montón de personas Que estaban ahí esclavizadas Sacando grafito hasta que no Les quedaban uñas de rascar la roca Total, que estuvo así el hombre un minuto y medio Hablando de los atributos de ese lápiz amarillo Y esta fue la forma en la cual él consiguió el trabajo Porque la forma de vender lo que sea Es hablar de los atributos De cada cosa Atributos Recordemos esto cuando sigamos hablando de los VAP Como Mike Rowe Ron Popeil también trabajó en QVC QVC El canal este de la teletienda Lo que pasa es que Ron en realidad tuvo una carrera muy distinta Este hombre lo que se dedicó fue a vender los productos de su padre Su padre creó un cortador de vegetales Y el cuchillo eléctrico Yo que sé Todas estas cosas chorras de la teletienda En plan el cuchillo que lo corta todo 18.000 veces Y aún así sigue afilado La máquina corta vegetales que deja dados Que hace dados tus patatas Para que lo puedas meter en la freidora O incluso mejor que con esta Evolución del aparato cortador en dados de patatas También te lo fríe y te lo sirve en el plato Vale, pues estos productos Eran los que creaba el padre de Ron Y Ron se dedicó a venderlos Ahora, en un momento dado A Ron se le ocurrió Que podría crear un tostador de pollos ¿Por qué se le ocurrió esto? Pues porque fue a la tienda A comprar un pollo Y vio que había mucha gente En el supermercado este Que compraba un pollo Y luego lo llevaba a la tostadora de pollos Que había en el mismo supermercado Así que dijo ¿Por qué la gente no tosta en su casa? Y como tenía experiencia creando estos productos de cocina Pues creo el tostapollos ¿Vale? Creo un tostador de pollos Una especie de horno para pollos Que era perfecto ¿Vale? Dejaba unos pollos muy doraditos Tardaba poco tiempo Y los dejaba muy sabrosos ¿Vale? Y entonces este tostapollos Ya no era el típico producto Que podías vender puerta a puerta Porque no se nos como un cuchillo Que vas ahí en plan Mira que cuchillo más bueno Por favor, cómpramelo No El tostapollos Costaba unos 130 dólares Y era un producto de verdad De calidad Así que no podías ir con un montón de tostapollos por la calle Y tratando de venderlos de casa en casa De modo que se le ocurrió Que lo que podría hacer Era venderlo en televisión Vendiendo en televisión Lo que conseguía Eran dos cosas Primero, llegar a un montón de gente Y segundo Conseguir autoridad Su primera duda Al enfrentarse a la televisión Fue Es que yo no soy una marca importante Soy Ron Y mi colega ¿Cómo van a hacernos caso? ¿O por qué van a hacernos caso? Cuando vean que no somos Procter & Gamble O una empresa de verdad grande Dirán que lo que yo hago No es interesante O no es serio Pero Al revés Fue Al aparecer en televisión Cómo consiguió que la gente Le mirase con mayor credibilidad Cómo ganó autoridad Y cómo su tostapollos Vendió cientos de millones De dólares ¿Por qué? ¿Qué pasa, chaval? Porque su tostapollos Aparte de ser bueno Pues tenía detrás La autoridad que da a salir en televisión Recordemos esto Cuando hablemos de los VAP Tengo la sospecha De que a los VAP A estos vendedores ambulantes playeros Les iría mucho mejor Si hiciesen un par de cosas ¿Qué tiene el público? Pues la gente está en la playa Entumbada Echando el rato Así que lo que tienes que conseguir es Por una parte Autoridad Cuando vienen ahí Cada uno vestido de su padre y de su madre Pues no sabes Cómo de serio es cada uno Sin embargo Si los vistas a todos Con uniforme Si creas unos uniformes De forma que Todos sean homogéneos Pues de este modo Lo que consigues es Igual que lo que consigues Cuando creas un uniforme El uniforme te da seriedad Te da homogeneidad Te hace pensar Que todos los que trabajan Y todos los que tienen ese mismo uniforme Pues son gente seria Así que si tú creas Un uniforme playero Pues guay Porque ganas ese beneficio De autoridad Que te aporta El uniforme Y por otra parte Hablar de las facultades O de los atributos O de todo aquello que Mejora O que consigue El producto que vendes O sea No puedes llegar allí Con lo que sea Y enseñarlo En plan Oye mira ¿Te gusta esto? ¿Quieres esto? Pues no Porque yo que sé Tengo que decidir yo ¿Por qué lo quiero? Pues no La idea sería que me dijeras Con esto vas a conseguir Tal y cual cosa Y entonces si me dices eso Pues ya no tengo ni que pensarlo Simplemente te digo Ah pues yo quiero tal y cual cosa Genial ¿Cuánto es? Así es como se vendieron Cientos de millones De tostadores de pollos Y así es como Mike Rowe consiguió Su trabajo en QVC Hay que hablar De las facultades De lo que sea Que quieres vender Y hay que intentar Hacerlo con la autoridad Que te confiere Pues ya sea la televisión Un uniforme O lo que sea Así que lo de Cómo se me ocurren las ideas Va un poco así Yo estaba en la playa Ha venido una persona A intentar venderme unas pulseras Y estaba yo leyendo La historia de Ron Popper Y el tostapollos Entonces me he acordado La historia de Mike Rowe Y el lápiz Y he dicho Bueno pues ya está Ya tenemos la idea para hoy Hablamos de vender cosas De cómo se venden las cosas Y qué es eso que consigue Que vender Funcione mucho mejor Ron Popper Vender lápices Y el que me ha intentado Vender pulseras Ya está Así de fácil